Y te alegra saber que no puedo olvidarte Soy, vos mero del triste recuerdo que un día me dejaste Mi amor, te confieso que quise olvidarte buscando un cariño Y fui, comparando su risa, sus besos al soñar contigo Creí, que al buscar otros brazos, besar otras bocas Te olvidaría, más vi, que no es así Te extraño todavía Y no, no es lo mismo estar en sus brazos y soñar contigo Darle un beso fingiendo cariño y sintiendo el hastío Mucho menos estar en sus brazos fingiéndole amor Y no, no es lo mismo regalarle un beso sin decirte quiero Darle todo lo que hay en mi cuerpo sin sentir que muero No he encontrado aquellas caricias que me dabas tú Y no, no es lo mismo estar en sus brazos Y no, no es lo mismo regalarle un beso y soñar contigo Y no, no es lo mismo regalarle un beso sin decirte quiero Darle todo lo que hay en mi cuerpo sin sentir que muero No he encontrado aquellas caricias que me dabas tú Un beato para que se marca un beso sin하는 El aprendizaje que me dabas tú Y no, no es lo mismo estar en tus brazos Y no testen que hasta las